El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto, coordenadas, niños héroes número doscientos cincuenta y cuatro, Colonia Centro, San Luis de la Paz, Guanajuato, X, H, G, X, tres mil, Watts de Supremacía, aquí no más. La mejor FM, noventa y dos punto cinco, un concepto de MBS Radio.